¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta el Congreso de los Diputados llegará una petición de Medina del Campo para que amplíen la oferta de alta velocidad en este municipio. Cada día pasan por su estación 20 trenes, pero solo 10 permiten la subida y bajada de viajeros, lo que se conoce como parada comercial, a pesar de que todos tienen que parar allí por cuestiones técnicas. En Medina del Campo necesitamos que todos los trenes que pasen por Medina del Campo paren. Hay trenes que entran en el intercambiador y entonces no tendrían ningún problema en que pudieran hacer parada comercial y hay otros trenes también que hacen parada técnica, entonces tampoco tendrían ningún problema en hacer parada comercial. En ese mismo municipio, en Medina del Campo, se reunían hoy miembros del Comité de Empresa de Isohuat Madene con el presidente del Partido Popular de Valladolid. Mañana a las 12 del mediodía harán los mismos sindicatos y Junta de Castilla y León para buscar una solución a la situación de estos trabajadores. La clave podría estar en encontrar un grupo inversor. Todo se acabará canalizando a través, a buen seguro, de un grupo inversor. Esa es una de las claves fundamentales de un grupo que quiera seguir trabajando aquí en Medina a través del trabajo que realiza MADEL. Ustedes llegan tarde a todos los sitios porque están todo el día sentados en su sillón y les preocupan muy poco los problemas de la gente. La Junta de Castilla y León ha invertido más de 67.000 euros en este Palacio Castillo de los Zúñiga, ubicado en Curiel. De duero, la actuación ha durado dos meses y ha permitido consolidar toda la estructura del edificio. Se aproxima la Semana Santa. Falta poco más de un mes y ya comienza a notarse. Este fin de semana, por ejemplo, se ha presentado el Paño de la Verónica, que este año portará el paso camino del Calvario de la Cofradía del Santísimo Cristo despojado de Valladolid. Enseguida lo vemos. A finales de este mismo mes o comienzos del próximo en el Congreso de los Diputados se va a presentar una proposición no de ley para que algunos trenes de alta velocidad que ahora mismo paran en Medina del Campo admitan viajeros. Ahora mismo la mitad de los trenes que pasan por Medina tienen que hacer paradas técnicas de varios minutos, pero no permiten ni subir ni bajar pasajeros. Este es uno de los trenes de alta velocidad que se puede coger en Medina del Campo. Los viajeros se pueden subir y bajar de este tren, pero eso no siempre es así en los trenes de alta velocidad que pasan por este municipio. Son 20 a diario, pero solo 10 admiten viajeros y el Ayuntamiento de Medina del Campo quiere que eso cambie. Queremos una estación de ave viva. No queremos una estación en medio del campo que no tenga ninguna capacidad para dar servicio a nuestros ciudadanos. Es una cuestión de sentido común. En Medina del Campo necesitamos que todos los trenes que pasen por Medina del Campo paren. Hay trenes que entran en el intercambiador y entonces no tendrían ningún problema en que pudieran hacer parada comercial. Y hay otros trenes también que hacen parada técnica, entonces tampoco tendrían ningún problema en hacer parada comercial. Algunos de esos trenes hacen paradas técnicas de 5 minutos en Medina del Campo, pero no abren sus puertas, por lo que no pueden ser utilizados por los viajeros. En las próximas semanas, PSOE y Unidos Podemos van a presentar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que estos trenes, además de parar, admitan viajeros que suban o bajen. Todos los trenes que tienen procedencia o destino Salamanca hagan parada comercial en Medina del Campo, ya que esta parada no supone pérdida de tiempo efectivo, debido a que al entrar en el intercambiador los trenes aminoran la marcha hasta casi detenerse. El segundo punto es que los trenes de la línea Madrid-Zamora-Galicia, o sentido inverso, que realizan parada técnica de 5 minutos en Medina del Campo, entendemos que esos 5 minutos tampoco van a provocar ningún retraso ese tren y pueden hacer parada comercial. Eso multiplicaría las frecuencias de trenes veloces que ahora mismo están operativas en la villa, sin necesidad de poner más trenes en circulación. Mañana a las 12 de la mañana se reúne la Fundación Anclaje en Arroyo de la Encomienda. Van a hablar sobre los posibles despidos de toda la plantilla de la fábrica de Isohuat Made en Medina del Campo. Hasta la villa se ha desplazado hoy el presidente provincial del Partido Popular para reunirse con el Comité de Empresa. Jesús Julio Carnero quería conocer de primera mano la situación laboral de la factoría y los problemas que tienen los trabajadores amenazados por el despido. Carnero cree que la solución es que los dueños vendan la fábrica de Medina a un nuevo inversor. Hoy la alcaldesa de Medina del Campo lo ha criticado porque cree que estas soluciones llegan tarde. Todo se acabará canalizando a través, a buen seguro, de un grupo inversor. Esa es una de las claves fundamentales de un grupo que quiera seguir trabajando aquí en Medina a través del trabajo que realiza Made. Hoy viene el presidente del Partido Popular, el señor Carnero, a decir que vamos a hacer todo lo posible por hablar con un inversor. Mire usted, mire usted. Que es que ya ustedes llegan tarde a todos los sitios porque están todo el día sentados en su sillón y les preocupa muy poco los problemas de la gente.